Intro Vamos ya, vamos a llevar Ojo, uo, 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 uo Llega parte el 3, 2, 1, pues, mátalo Ok, estate quieto, llego, somos aquí, estos raperos me quieren decir, pero donde que se encuentra frenesí, si yo llego rápido y yo lo dejo un nemesí hacia aquí, que tú me vas a mí a decir, si estos raperos no pueden contra mí, es más, te voy a repartir por partes, el flow se reparte cuando llego yo en el free aquí, cállense la boca, tú estás viendo tu cerebro, solo se disloca, tú quieres tirarme yo, soy como el Bilbao, porque dos bolas chocas, abriendo tu fumacocas, aún siempre el cerebro te lo disloca, tú quieres ya tirarme aquí, pero mira como se modan las bocas, me voy a mudar con papá, yo te voy a tirar, estos raperos nunca me corren a nada, yo no sé como me quieren frenar, ni siempre doblego cuando yo entro al track, los raperos puedo penetrar, yo tengo un frenesí, yo lo voy a penetrar, yo lo dejo hacia atrás, la bola voy a centrar, y al final de cuentas lo voy a atravesar, este juego, que esto va a tener tu voz, si no me aun Gallo, miras como va a entrar, si me metasense callo el pecho, si me anda porque frete como era frecuente, que es una nueva, Tank no va a llegar, tú no me puedes a mí bregar, este no me gana, aquí en la competencia, tú no tienes flow, es en el free, y mucho menos, es en la apariencia, nerd 500 $ìn0, que tú sabes Yanculo, mira como Pendlettes de Timber intelligence, yo lo tengo a tener en el free, que tú sabes, que del ritmo John todos desde Ez ouais, te de Endes se me fue el b, pero eso no es mí, Pan, porque dancaolo te gana, porque desde una vez en el Gracias Te voy a girar, porque el fin, diablos yo te rompo, el fuismo, Mira como que yo soy el king Giancarlo te mete todo el pimpín Mira como Giancarlo si te matas niggas Simplemente mi panita miñema te la dejo enterra Porque tú sabes que el plan te va a ganar Mira como saco el flow Ellos preguntan por machos Tengo, tengo, tengo cultura Mira como va, va muy dura Cada vez que clavo mira como estos tipos Yo los dejo en trío Ellos parecen mis hijos, les pago manutención y los crío Mira yo tengo Está el flow del río, ellos me dicen de quién Porque es el novio de Barbie, yo soy su río ¡Viva! Ella me habla, voy a fumir, pero soy un río Cada vez que yo vengo la gente Dicen de lo mío, pero mira como va Tengo el fuerte Monkey Black Última, estos tipos parecen Hombre, lo voy a última Cada vez que viene el ocre Mira yo soy Trujillo, tu río masacre ¡Espó! ¡Espó! Esto te fue el último Violaciones gratuitas hoy aquí ¡Eso paga cuando hay internet! ¿Te toca trabajar? Te toca trabajar, que te toca trabajar Lo mismo, lo mismo ¡Viva, viva, viva! ¡Drako! Estamos chindeados hoy 3, 2, 1, ¡mátalos! 3, 2, 1, ¡mátalos! Como yo a ti te dejo en llanto Cada vez que yo rapeo Mira yo tengo un color negro Aunque mi cara así demuestre ser un blanco Ya no te matas y te dejes en llanto Mira como que tus rimas no son tantas Yancarlo te rompe aquí la nalga Porque yo te echo de mi blanca Y yo te mato con mi mente en blanco Mira como Yancarlo te mata Simplemente yo voy de frente Con eso más frecuente que me sale de mi mente Y eso que yo te mato Solo porque aquí yo soy independiente Mira como Yancarlo te mata porquería Porque Yancarlo ahora tiene todo el teor real Hablaron de califa Porque esta maldita batalla es mía Cambio Siempre viene con el diablo ¡Bajero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reviéntalos! Con lo, con lo, con lo, con lo mío Yo tengo un flow, mira le hago el lío A la vez que empiezo Estos tipos dicen Me dicen ción Porque soy el bello Ellos quieren tener el flow Quieren tener el flow Pero este juego ya es como son Lo que pasa no me concentro yo en la batalla Yo creo en el público Viña Tabu es show Pero ya Esto si se va a clavar Ellos me hablan de trap Pero no saben trap Ellos no entienden filosofía Yo tengo un fondo detrás Ellos cada vez que empiezan me hablan detrás Sus novias se me ponen de espalda Y tiene tan buena nalga Que cuando hacen tu ar suena Clap, clap, clap ¡Aaah! ¡Ultima! Eso a mí no me importa ¡Ultima! Lo que pasa es que mi manera Nunca se queda y acorta El flow es como el señor de los anillos Porque la soltija queda como lagartija Esto es juego de estro, no a ti se te exhorta ¡Tiempo! ¡Una bulla, gente! ¡Una bulla! ¡Una bulla, gente! ¡Una bulla, gente!